Tan solo recuerdo un sueño en el que veía, eran dos calles, yo iba en una dirección y veía a la otra calle a mi padre, que iba en dirección contraria. Y claro, yo veía a mi padre y tal, y lo llamaba papá, papá, y él no me echaba cuenta, él seguía de frente y tal. Y después hablando con amigos que se dedican a psicología y tal, y me hablaban de eso, como que no era mi momento. Tu padre que falleció. Sí, así es. ¿Y es el único recuerdo o el único sueño que tienes? Es el único sueño que yo recuerdo así de haberlo soñado y tal. Sí, porque estando en el hospital, uno de los días, hago FaceTime con Sergio, y no sé por qué le comienzo yo a hablar a Sergio de, oye, pues esta mañana he estado en el supermercado y me he encontrado a tu padre y tal, no sé qué, y he estado hablando con ellos. Y Sergio, claro, el pobre me seguía un poco el rollo, me estaría pensando, pero ¿qué está hablando este hombre? Y claro, y a lo último de la conversación le dijo, bueno, Sergio, a lo mejor no, no me hagas mucho caso. Y esa era la anécdota, pero el pobre, claro, no me dijo en ningún momento, pero Sergio, si tú estás en el hospital, ¿cómo vas a estar con mi padre y demás en el supermercado? Pues queda eso, una anécdota más. Gracias. Gracias.